Muy buenas tardes, les saluda Forro y Fundas Sánchez. En este momento les presentamos una Itálica Scooter 150, reparación de motor. Les hemos cambiado cilindro con pistón y anillo, cigüeñal, cadena de tiempo, cadena de bomba, templador, el bendis y el juego de empaques. Miren que belleza, todo nuevo, ya queda un motor cero kilómetros, con todos sus accesorios nuevos por dentro. Reparación de motor de Itálica 150 Scooter. Estamos ubicados en la avenida Aviación 1504, al costado del Grifo Prima, los esperamos, bendiciones.